Música Que el amor tan grande Tiene ella de mí Porque yo No la hice feliz Que el amor tan grande Tiene ella de mí Que el amor tan grande Que el amor tan grande Que el amor tan grande Y si no quiere curar Pues ya me curaré Y si no quiere curar Pues ya me curaré Porque esa mujer No la hice feliz Música 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 ¡Gracias por ver el video!